conversamos con el delantero panameño Blas Pérez quien es la nueva incorporación la más reciente incorporación de el club social y deportivo municipal actual campeón del fútbol guatemalteco hola Blas bienvenido a Guatemala bienvenido a municipal y cuéntanos un poquito de las expectativas que tiene en esta nueva temporada vestido de rojo su primera participación en el fútbol centroamericano muchísimas gracias por la bienvenida muy contento feliz motivado e ilusionado por llegar a esta institución tan grande como es municipal y bueno expectativas muchísimas como la gente también ha tenido con nosotros que ni siquiera habíamos llegado al país ya no estaban tratando con mucho cariño y bueno muy muy importante eso que eso que te muestran y esperemos que bueno lo hagamos valer dentro del terreno de juego Blas cuéntame un poquito de sus características futbolísticas como le gusta a usted moverse dentro del terreno de juego sabemos que es un cazador de goles dentro del área yo soy nueve pivote de área soy un jugador muy sencillo a mí no me van a ver gambeteando a nadie yo soy un jugador que juega uno y dos toques la oportunidad que tenga poder marcar gol dependiendo si no dar un buen pase trato siempre jugar en equipo me gusta ser el primer defensa arriba voy muy muy bien eso dicen entonces y a veces meto goles así que vamos a ver qué pasa con el favor de ellos sé que nos va a ir muy bien y no solamente a mí sino a todo el equipo creo que es fundamental eso. Blas he platicado mucho con carlos cambian y félix el actual goleador del conjunto escarlata como se imagina usted esa dupla con este delantero mexicano que le ha venido a dar muchos goles al fútbol guatemalteco yo lo que más quiero es llevarme bien con todos mis compañeros de hacer dupla con el que me toque jugar o si me toca esperar entrar con mucha hambre de hacer las cosas bien pero lo que más quiero eso hacer es trabajar en equipo que más que nada no importa quién meta los goles que el equipo gane que siempre seamos protagonistas como siempre ha sido municipal entonces para nosotros eso es lo más importante y en lo personal aporta mucho trabajo que lo que más quiero. Blas cómo describe usted al fútbol guatemalteco tomando como premisa cuando ha enfrentado a la selección nacional y también las referencias de su técnico de la selección nacional que ya estuvo acá en Guatemala y también de Jaime Penedo su compañero. Nosotros cada vez que enfrentamos a Guatemala son partidos que son partidos apretados duros difíciles mucha mucho roce condiciones físicas hay que estar muy bien para poder jugarlo entonces se asimila a eso no son jugadores que siempre han jugado en el fútbol local sacando a uno que otro que juegan fuera de sus países pero siempre jugadores buenos siempre hay jugadores que marcan la diferencia entonces me lo hace mejor con eso no tratar de adaptarme más que nada al fútbol guatemalteco lo más pronto posible. Por último el mensaje a la afición ha estado usted muy activo en sus redes sociales y ya ha podido palpar lo que el aficionado escarlata quiere de su persona acá en Guatemala. Sí, yo lo único que le puedo decir a la gente a la afición roja que muchísimas gracias por tanto cariño por todos los tweets que han hecho en el instagram en las redes sociales en general muchísimas gracias por toda esta bienvenida por todo este apoyo mucha bendición a todos ustedes y bueno esperemos dar la vuelta en diciembre con el favor de Dios. muchas gracias por atender a antiguas por la señal 100% deportes en Guatemala y Centroamérica continuamos con más en el canal antiguas deportes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.